¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy yo, Faito, nuevamente estamos en el capítulo número 28 de Faito 64 y estamos jugando la segunda parte de F-Zero X, esta vez estamos jugando la Queen Cup. Vamos a jugar en 6 carreras que digo, el Sector Alpha, el Big Canyon, Devil's Forest 2, Mute City 2, Big Blue 2 y White Land. Todas las carreras que tienen 2 es porque ya tienen una carrera previa en la anterior copa, por ejemplo la Jack Cup, la parte anterior la podrán ver. Están Devil's Forest, Big Blue y Mute City, pero son distintas salas de aquí. Y bueno, durante el gameplay verán que en algunas ocasiones morí y bueno, ahí laguee en muchas partes del video a laguear, así que pues me disculpo por eso. Espero que no les moleste mucho ver tanto lag en el video. Y durante el gameplay me dan una estrellita, una estrellita amarilla. ¿Qué significa estrellita amarilla? Que yo soy el responsable de la muerte de un jugador, o sea, que hagan que se retire, yo soy, si me dan las estrellitas porque fue mi culpa. Y bueno, entonces, si bien que en algún momento en la carrera termina con 29, correo en el mes de 30, se acaba la carrera y luego yo voy hasta el fondo de la tabla, es porque estoy viendo quién fue el que se retiró de la carrera. Bueno, eh, y pues sí, eso es lo que van a ver en el gameplay. Ahm, y pues, bueno, ya ahorita como no tengo un tema realmente preparado pues no puedo hablarles de, de algunas vainas. La misma es que bueno, pues ya tuve mi entrega de notas en el colegio y pues me fue bien, mi curso fue el único que no tuvo, eh, algún estudiante en situación grave. Sí, el único de todo, aquí ya la tocó. Eh, el mío es el único curso que no tiene ningún estudiante en, en, ¿cómo se llama eso? En ACTA. ACTA, normalmente es cuando alguien ya se va con, con los, las directivas del colegio y entre más manda allá, le toca con una directiva de mayor rango. Bueno, ahí, ahí es, esa es la parte de la que yo morí en un intento anterior a la verdadera carrera, ahí está. Entonces, este, en, eh, me estoy acomodando el headset de miércoles que tengo. Ahm, y entonces, bueno, a, ni cosa, a todo mundo le tocó con el directivo del grupo, o sea que nadie estaba realmente grave. Yo voy perdiendo, dos áreas, tres materias, no significa que dos áreas y, tres materias y no, dos áreas, viene siendo con tres materias. Una es física, que es un área, y es una materia, entonces ahí va, una materia y un área. Calculo, la vi perdiendo, esa me hizo bajar y la había matemáticas, así que, ahí van, dos materias, dos áreas. Y francés, que es una materia por aparte que no cuenta como área. Así que, pues, y cálculo es pasable, así que la única que me preocupa ahorita es física. De resto, pues, recuperé varias de las que tenía que recuperar, así que, no hay problema. Ahí se trabó un tanto el gameplay, pero ya se recupera. Así que, pues, no vayan a pensar. Ah, se da en el video. No, ahí va bien. Y lo otro... Pues, pues, es que, pues, ahorita estoy como en un momento bastante tensionante para mí. Y todo es por el ámbito personal. Por un lado, porque, pues, aquí les voy diciendo, por si no lo he dicho antes, que a mí me gustaría jugar fútbol, como profesional. Y entonces, pues, aquí en Bogotá están a punto de hacer un campamento del Bolton, equipo que en junio se envió a la segunda edición inglesa. Y, pues, toca pagar por eso. Y ya es este viernes, este viernes 14, hasta el 17. Les he dicho a mis papás varias veces, pero no me han dicho nada. Y, pues, de eso depende de mi futuro, ¿no? Si, o sea, si hago un muy buen entrenamiento ahí y unas buenas pruebas, puedo terminar yéndome a Inglaterra a probarme. Pero, si de inicio ni siquiera voy, pues, como espero. ¿No? Es como grave. Así que, pues, ahí va. Ahí está en juego mi futuro. Si no, si no voy a eso, pues, pues, a cagar. Pues, ni tan cagada, porque, pues, podría todavía estudiar aquí en Colombia y estudiar la carrera que me gusta y, pues, tener un buen desempeño. Pues, pues, no sería lo mismo. La universidad practicante sería, pues, no es proponerlo de esa manera, pero, si sería más bien un don nadie comparado a, a ser un jugador de fútbol, ¿no? Pues, digo. Que otra cosa, pues, y, pues, si, no, eh, si, mi, mi idea es que yo y un amigo de vamos a ir allá a Bolton, si terminamos jugando bien, podríamos terminar jugando en los clubes de nuestros sueños. A mí me gustaría mucho jugar en el Real Madrid, o en el Manchester United, o también en el Chelsea. El Chelsea es un equipo que yo respeto mucho, aunque yo soy fiel, fiel hincha del Manchester United. Bueno, en el Milan, por ejemplo, aunque me sería muy jodido aprenderme el italiano, como para decir como... Buongiorno, yo mangiare una pasta, carbonara, grazie. Si, 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 prácticamente alguien como yo, Vitalian, lo que sabe decir es como... Mario, Luigi, eh, ravioli, espagueti, lasagna, eh, y el Real Madrid sería como... Bastardo, estupidoto. Tien, pero de resto, eh, grave. Porque, por ejemplo, si puedo, si yo voy a Inglaterra y juego en el Bolton, en el United, en el Chelsea, y cualquiera menos en el City, o en el Liverpool, ahí al lado de Suárez, Luis Suárez, que me cae tan mal, es hijo de manera racista. Entonces, es que, pues, yo en esos... Mi único problema sería entenderles el acento a los británicos, porque... Pues... Ustedes sabrán que, pues, los acentos de los gringos y los británicos es muy distinto. Por ejemplo... Vean, ahí fue donde yo maté en mano. Eh... Un gringo para saludarse, como... Hello, how are you? Ah... Do you like to... Drink some coffee? En español sería como... Le usé tomar un nato de café. Por lo tanto, en Inglaterra, el acento distinto y además a las más coloquiales, entonces sería como... Ah... Have a good morning, sir. Would you... Eh... Would you like to have a cup of... Eh... A little glass of coffee. Yeah. Of course, sir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea... Aquí, porque yo lo hablo. Pero vayan de escuchar un inglés, un galés, un irlandés, un escocés, cualquiera de esos... Y uno no se entiende. Hello. Y sir. ¿De resto? Muy, muy, muy pailas pa' eso. Un dato curioso. ¿Soy a ustedes? Y eso me lo dijo un amigo. Pica. Eh... ¿Soy a ustedes que en el Chelsea... Eh... A los jugadores cuando entran los ponen a cantar Nakashian en la concentración? Eh... Digamos que yo llegara a Chelsea... De pronto aparece un jugador como Branislav Ivanovic... Junto a Frank Lampard y Fernando Torres. Y me dicen, bueno, Chino. A cantar. ¿Qué va a cantar? Y, pues, yo ahí sí no sabría qué cantar. Sí, eso sería... El único inconveniente de ir a Inglaterra, pues... Pero no es un inconveniente nada grave, o sea... Uno se da harta y ya. A mí lo que no me gustaría sería jugar en Argentina... En Colombia... O sea, yo soy hincha de Santa Fe. Y me gustaría ver a Santa Fe campeón, pero no. Es que no sé. No, a mí no me pega. Mucho jugar en Colombia, porque... Para empezar... Y eso sí, con el mayor respeto a todos los que sean fanáticos... Del... Del fútbol. Yo también soy un gran fanático del fútbol. Pero en Colombia somos muy mal hinchas. Muy, muy mal hinchas. Por ejemplo... Como cuando... Como cuando viene Messi. Si, por ejemplo... Juega Colombia contra Argentina. Aquí está jugando Messi. Juega Higuaín. Y... Bueno, es así. Entonces, es de la tribuna nacional y gritan... Messi, hijo. Iguain Malpa. Pero no es decirlo que... Juega en un clásico Barcelona Real. Los hinchas de Real. Ay, Iguain. Te amo. Ay, Messi. si eres el mejor si? o por ejemplo y aqui tambien me hay que admitir que los hinchas tienen unos comentarios tan racistas pero no puede ser como por ejemplo un acuerdo de Leider Preciado Leider Preciado en un partido que lo vi metio dos goles en ambos los hinchas le gritaron LEIDER BUENA LEIDER ASI CARIMENIO no hay nada asi pero la verdad que antes de meter ni siquiera el primero voto un penalti y desde hallar la zona neguita van CORNO HIJUEPU NEGRO HIJUEPU PRECIADO MARINCO NO SIRVE PARA NAO osea los hinchas en colombia pues hay que decirlo asi son mal mal hinchas igual que los hinchas del arsenal que pueden adorar a sus jugadores por medio que se vaya uno y y ya lo oigan por ejemplo a de bayor Van Persie hace poco les metio un gol y pues dijeron bueno bueno ya que pero los hinchas donde les mete otro gol lo matan no vieron lo que pasó cuando dijeron que Van Persie iba para el United los hinchas que tenían camisetas que decían Van Persie 20 las quemaron osea que carajos y bueno el otro tema que me tiene asi como tenso y como frustrado pues es todavía la niña P creo que asi fue como la me dicen en el anterior video de auxilio si la niña P esta me tiene re mal y pues bueno ya muchos me han dicho que no vale la pena seguir detras de ella porque es una niña que no me para ya y pues no me para ahora no yo se que jamas tendré nada con ella pero igual yo sigo ahí un imbecil detras de ella porque estoy en serio muy 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 tragado de ella en la entrega de notas nomas la vi yo creo que ya me estaba yendo de la entrega de notas y apenas estaba llegando porque pues hay diferentes horarios y eso la vi y pues bueno por fuera yo era como no es mal si 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 y por dentro yo era como ay que linda y al mismo tiempo era como denme una pistola por favor denme una pistola arrollenme si entonces pues hay muchos temas aquí que me tienen la cabeza vuelta a un sancocho pero ni el mas hijo de mas chica y no eso es triste no esto se ha tragado tan pero tan pero tan pero tan pero tan tragado una china y y tristemente saber que nunca tendrás nada con ella y vale madre el esfuerzo que hagas no simplemente no si y bueno yo insisto que que eso es por tener las características que dije en el anterior video de Zero y puede que me diga quieras y un poquito pero 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 si yo yo lo he pensado varias veces y yo sigo pensando que son esas características las que me tienen así solito no hay nadie aquí a mi lado y bueno asi que pues no se abajo en la descripcion me pueden decir que opinan acerca de si fueran futbolistas en donde les gustaría jugar y en donde no por favor respeten mis opiniones yo respetare también las suyas y ustedes respeten las de ustedes entre entre ustedes y también pues me pueden dejar un comentario también ahí sobre sobre que hacen ustedes cuando tienen un pensamiento frustrado un deseo frustrado que ya baila bueno ya este gameplay está llegando a su fin estamos viendo el podio y vamos a ver otra vez el detallazo por haber quedado campeón 3 2 1 GO que precisión bueno asi que no olviden comenten like suscríbanse favoritos si les gusto aqui arribita a la derecha les voy a dejar el link a la parte anterior y nos vemos la proxima chao